10.000 euros por un torneo de 3x3 10.000 euros por un torneo de 3x3 10.000 pavos Se desata la locura en la comunidad europea de baloncesto Los equipos de las grandes ciudades ya se están preparando para el gran evento clasificatorio de París Pero no hay noticias del Team Barcelona ¿Será esta la vuelta de Tresco? ¿Se juntará con Ari Geli después de lo sucedido? Agente 001 vuelve a la carga Gladys, conéctame con Ari Ari, ¿te has enterado o no? Claro, está por todos lados Yo estoy pensando qué voy a hacer con estos 10.000 euros Pero si solo estamos tú y yo Es verdad Después de lo que pasó con el agente 304 Tenemos que encontrar a los mejores Tú tranquila, tengo la solución Es urgente, necesitamos a los dos mejores Un torneo de uno contra uno Uno masculino y uno femenino Para decidir los dos campeones que vendrán con Ari y conmigo A defender el orgullo del Team Barcelona Y para el resto de los equipos Buena suerte en la lucha contra el segundo lugar ¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Estamos aquí con Ari, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Vamos a liarla hoy Hoy tenemos gran evento Hoy tenemos el evento de uno para uno Ya sabéis cómo funciona esto Básicamente hoy se juega para tener una de las dos plazas Para el Team Barcelona Que va a representar a toda la comunidad En el evento de Hub District de Euroliga ¿Vale? Entonces tenemos un uno para uno de chicas Y uno para uno de chicos Chicas, finalmente son cinco participantes ¿Estás enfadada? Estoy muy enfadada O sea, chicas, no puede ser que organizemos este ventazo Y no venga Estoy totalmente Para la próxima Que quedan más chicas Porque eso no puede ser Entonces, muy importante El uno para uno de chicas Va a estar todo en el canal de Ari Ahora mismo Si has visto este vídeo de todos los chicos jugando Y quién gana La ganadora estará en el vídeo de Ari ¿Vale? Los chicos, por otro lado Estos son 16 Se empieza con ronda eliminatoria Ya desde el principio Se juega a 11 puntos o 7 minutos Básicamente, para hacerlo, para empezar Se hace un sorteo Formato Red Bull Batallas ¿Vale? Básicamente, que es Sale un nombre Y esa persona escoge a su rival Se coloca en el cuadro Y así sucesivamente Así que nada más, familia Espero que os encante el vídeo Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Y ir al canal de Ari Apoyar también su vídeo Nada más Empezamos con el sorteo Y bueno, mucha suerte a todos, chavales Vamos, eh Vamos Ojos cerrados Porque se ven un poco los nombres Joseph Gisby Gisby Joseph, escoges tu rival Serás el primer enfrentamiento Me da igual Paul Forrest Paul Forrest de primer pick David David Tu rival Primera ronda Arthur Perfecto Raúl Hernández Raúl Tu rival No sé, él Perfecto Vinny Sean A todos los bichos por un lado A él Guau Guau Qué primera ronda, Romano Qué auténtica barbaridad Vale, va Pues último Ima contra Asís Vale Vale Pues vamos con el primer partido del día Paul Forrest contra Gisby También presentamos a David Pero primera vez tenemos árbitro en todo esto Para que esto sea serio Así que vamos con el sorteo A ver quién se acaba Vale ¿Qué escoges? Sacar Sacar Venga Pues empezamos Apalta la mano Apalta la mano abajo Y suba la arriba Menos bote Menos bote Bota la mano Aba arriba Menos bote Menos bote Ok Buena, 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 buena Ya ves Estamos ya con el primer partido Aquí tenemos los actas Hemos jugado con los jugadores Con los puntos que llevan El bracket Todo muy preparado Está siendo muy, muy chulo 6-2 Por favor, Gisby está jugando muy bien Paul está sufriendo Pero bueno Esto es el uno contra uno, chavales ¡Epa! ¡Wow! ¡Oh, qué bueno! Buen lugar, titú Compartir Bueno, buenísimo Sensaciones, Paul Derrata dura Pero Gisby la verdad que ha enchufado muchísimo Ha enchufado mucho A ver Yo sabía que el chaval hacía bien A ver, yo también he fallado mucho Lo tengo que admitir Pero bueno Al final el uno contra uno es lo que pasa Que si no metes Si el otro mete más que tú Ahí se demuestra Porra, ahora estás eliminado ¿Quién crees que se lo puede llevar? Y Manol Venga Manol A ver si puedo por venir Seguidle Por aquí, por abajo Estamos con Artur Con Heredia Muy buen partido Octavos de final David Sorteo Let's go Blanco o negro Negro y blanco Pues negro Saco yo Sacas Y no decimos Sacas Segundo partido Segundo partido muy muy bueno Muchísima calidad Tanto de Artur como de Heredia Veremos quién gana Por ahora Empatadísimos Si tuvieres que decir quién va a ganar A ver Apuestaría a Vini Pero siendo realidad Uuuu Ali Alita Bueno, muchas gracias Muchas gracias por venir Estamos con Raúl Estamos con Joan Tercer partido del día David Sorteo Vamos allá Blanco o negro Blanco En caso de haber prórroga Sacaría en este caso Joan Juega a dos puntos Igual que en 3x3 Vida Este queita loco Cuánto vida tienes tú Cuánto vida tienes tú Todo bien tío Todo bien Todo bien Dándolo ahí Dándolo ahí Desde el partido del día La verdad que Son dos personas que no conozco No tenía ningún feedback Me está sorprendiendo muchísimo Raúl Ojo que Raúl puede avanzar En estas rondas Así que vemos quién se lleva a este Y próximamente Quién sigue avanzando Let's go Cuarto partido del día Estamos con muy conocidos Como Fred Y con Keita Así que Sorteo A ver David Blanco Bola Bola No caes ahí Deep Deep Más dos Más dos Más dos Más dos No, 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 no Iba a por él Me la iba a jugar con él Sabía que iba a tirar triples Pero no sabía que iba a estar tan enchufado Pensaba que iba a jugar más físicamente Y él le podía ganar Pero igualmente El tío recurría a los triples Y me ha enchufado Me ha enchufado en una de sus pistas Frex Dime Ahora que estás eliminado Y debes hacer una proyección ¿Quién crees que se lo lleva? Buah Sinceramente Viendo los anteriores partidos Y los que me quedaban ver Keita son los principales Pero yo creo que Manor Puede ser muy buena decisión Frex Muchas gracias por venir Te veremos pronto Puede ser Puede ser Quintos octavos de final Blanco contra Marc García Blackman David Sorteazo Blackman Blackman Negro Para mí ¿Sacas ahora o sacas en prorroga? Imposible prorroga Ahora, ahora, ahora Ahora Auténtico partidazo este Blackman, un dunker Muy, muy, muy conocido Flaco Que juega en casa Que es The Suns Veremos quién se lo lleva Partidazo También Vale, chicos Tenemos la primera prórroga Puede ser igual que el 3x3 En caso de empate La persona que ha sacado Que no ha sacado Al inicio del partido Saca ahora en la prórroga Y es anotar 2 puntos Te la puedes jugar A tirarte un triple Te puedes ir a asegurar Con el 1 Así que Vamos a ver quién lo consigue Tío, partidazo La verdad que juegas en casa Te ha tocado un rival muy difícil Como es Blackman Tú lo conoces bien Te ha decidido mucho a triples también en la prueba Ya, 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 me he metido mucho a mí Todo lo que tiró casi Si tiró 5, me metió 4 Eh, ¿cómo te has visto tú? Muerto ¿Cómo te has visto tú? Muerto Pero bueno, es lo que hay Si no viene preparado, es lo que hay Te dan para afuera Para agarrer Si tienes que hacer una predicción ¿Quién crees que va a ganar el torneo entero? ¿El torneo entero? Hombre, la liga, vamos ¿Qué es la pregunta? Claro, de toda la vida ¿Apuesta por Keita? Hombre, de toda la vida Flaco, muchas gracias por venir Vamos con el sexto partido Sean contra Vini Partidazo de gente muy joven Pero con muchísimo talento David, por favor, vamos con el sorteo ¿Blanco o negro? Negro Pues Juan Perfecta ¿Sacas ahora o en prórrogo? Ahora ¿Sacas ahora? ¿Sacas Vini? Perfecta 1-4 ¡Otriple! ¡Ya! ¡Y una canasta! ¡Ahora! ¡Panaro, patrón! ¡Panaro! ¡Panaro! ¡Ahhh! Bueno, Vini Partido duro Sean ha estado muy empujado ¿Cómo lo has visto? ¿Cuáles han sentido? Bueno, ha jugado muy bien Ha metido algunos triples Yo pensaba que algunas veces Que haber hecho pasos Porque él ha cogido un poco el carry, ¿sabes? El calli Pero bueno Lo has visto en adicionada Pero, un buen jugador Y si haces una proyección de quién crees que va a ganar el torneo entero, ¿qué jugador crees que saldrá el 1-1? Yo voy por el Ali. Por Keita. Muchas gracias por venir. Ya te veremos más. Billy estará muy presente. Así que en un futuro podemos estar más contigo. Séptimo partido de los octavos de final. Vamos a ver quién se lo lleva. Vamos con el sorteo. Blanco, negro. ¿Sacas ahora? ¿Sacas en prórroga? Prrroga. Prrroga. ¡Dios! 9-6. Último partido de octavos, Aziz contra Imanol. David, eso me va el sorteo. ¡Dios! ¡Bien! Prrroga, ¿no? Prrroga, ¿no? Prrroga, ¿no? Prrroga, ¿no? Prrroga. ¡Pedio! 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 ¡Dios! ¡Dios! 2 segundos. Así que Aziz, un gran juego, un gran experiencia para ti. Tuviste un primer primer juego contra Emmanuel. ¿Cómo fue la experiencia? Fue bien, divertido jugar. Fue una buena competición y estoy feliz de estar aquí. Si tuvieras que hacer una predicción de todo lo que viste durante el D-Day, ¿quién crees que va a ganar todo esto? Porque Emmanuel me ganó y creo que Emmanuel. Muchas gracias por venir. Un placer, Aziz. Vamos a empezar ya con los cuartos de final. Raúl, Gisby, sorteo. Por favor, vamos allá. Saco. ¿Sacas tú? ¿Sacas en prórroga? Saco, Ana. Censurarla, por favor, eh. Para ir a la locura, aquí. Me voy a poner del cambio. ¡Pincero! ¡Eso mismo! ¡Eso, eso mismo mismo! ¡Rapur! ¡Rapur! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! Ok. ¡Ando con la vitro! ¡Vamos, de re! Gisby, partido muy duro, la verdad que Raúl estuvo muy, muy enchufado. ¿Cómo lo viviste tú? ¿No estás de acuerdo con los árbitros de algunas cosas? Muy cansado, poco cardio, no se hubiera entrenado ningún más y falta más. Si tuvieras que dar una predicción de quién crees que va a ganar. Keita se lo lleva hoy, creo yo. Keita, va con Keita, que juega ahora. Muchas gracias por participar, te veremos pronto con más cositas, chao. Vamos con los segundos cuartos, Quinte contra Artur, tenemos ahora a Xavi que estaba quitando a las chicas y ahora van a entrenar tanto con David como con Xavi, así que vamos con el sorteo. ¿Quién era blanco y quién era negro? ¿Negro o blanco? Vale. Facilite. Fácil, eh. Blanco. ¿Eliges tú? ¿Eliges tú? ¿Es ahora? Ahora, ahora. ¡Vamos! ¡Agua! ¡Sí! 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 Yo creo que me supera. El animal. Se lo he hinchado al pequeño, pero he tirado por ti, ¿no? Bueno, bien luchado, bien luchado. ¿Quién crees si tienes que hacer una predicción que va a ganar el torneo finalmente? Yo creo que Keita, ¿no? ¿Estás jugando? Sí, sí. Keita está ahí. Está tocado. Está un poco tocado. Yo creo que puede... La gente apuesta mucho por Keita. Melen, muchas gracias por venir, tío. Vamos con el último, si no me equivoco, de los cuartos de final. Sean contra Imanol. David. Venga. Sorcero, vamos allá. Pues negro. ¿Coges? Ahora, prorroga. Ahora. Saca ahora. Sean, let's go. Ay, 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 ay. Oh, oh, oh. Sean, partido durísimo contra Imanol. La verdad que es uno de los favoritos para todo el mundo. Va a ganar. Te voy a decir ahora, predicción de quién crees que se lo lleva. Imanol. Va a ganar 100%. Gracias por participar. Te veremos pronto en algún draft por aquí, ¿o no? Puede ser. Puede ser. Venga, muchas gracias por venir, tío. Adiós. Llega el momento de la verdad. Vamos con este Raúl contra Blackman. Primera semifinal. Voy a hacer el sorteo, ¿vale, chicos? Vale. Blanco. Blanco. Saco. ¿Sacas ahora? Sí. Suerte, tío. Vamos. A pasarlo. ¡Dalo! ¿Cómo salta el culo? Un beso se la mete. ¡Dame lo, damelo! ¡Dame lo! ¡Dame la defensa, coño! ¡Así es! ¿Quiere saltar? ¡Así es! ¡Noooo! ¡En tu casa no! ¡Ateno coño! ¡Qué malísimo, tú! Lento, más dos La roba, la roba, la roba ¿Está bien? Está bien, muchachos, está bien Eso es, eso es, eso es Sí, si miero, si miero ¡Si miero, coño! ¡Si miero, coño! ¡Toma! ¡Vamos a engañar, tío! ¡Contestó! 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 ¡Me mandas un e-mail, te mando un WhatsApp! ¡Así me gusta! ¡Me mandas un e-mail, te mando un WhatsApp! ¡Ahí la robamos! ¡Gracias de defensa! ¡Está bien! Tengo que ir a cumplir la mitad ¡Ahora sí! ¡Qué bueno! ¡Buena! ¡Cuidado los pies a pasos, eh! ¡Fuera! 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 ¡Me ha fallado! ¡Fuera! 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 Raúl, auténtico partidazo en esta semifinal. La verdad que Black físicamente es una bestia. Lo has luchado hasta el final. 11-8 si no me equivoco. Pero bueno, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo te has sentido tú? He fallado bastante, pero he intentado meterle ganas. O sea, era partido difícil. Llegar a todos los tapones, puntear muy bien los tiros. Me metió lo que tenía que meter y he fallado, pues ya está. Yo creo que ha sido la gran sorpresa de este evento uno para uno. Raúl, no lo conocíamos, se presentó y la verdad que nos gustó mucho tu perfil. Has venido aquí, has llegado a la semifinalidad, has dado un gran papel. No nada más. Así que esperemos contar contigo en un futuro. Y ahora, entre Blackman por un lado o Quinte o Imanol, ¿quién crees que se va a acabar llevando este evento? Confío en Keita. ¿Confías en Keita? Así que mucha gente confía en Keita. Raúl, muchas gracias, tío. A ti, tío, por la oportunidad. Nada, faltaría más. Chao. Vamos con la segunda semifinal. Quinte contra Imanol. El resto de rivales han dado como favoritos, tanto a uno como al otro. Vamos con el sorteo ya. Negro, blanco. ¿Qué queréis? Negro. Blanco. ¿Qué tal, no? Sacas ahora, no hay prórroga, así que es aquí. Llega once, sin tiempo, saca quinte. Vamos allá, partidazo. ¿Quién lo ha cogido eso? ¡Sí! 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 ¡Cállate queíta! ¡No! 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 ¡Pueve la respuesta! Me coge, eh. ¡La robé, va! ¡Va! ¡Va! ¡ שא�ín, quinto va! Eso no puede ser, ¿eh? ¡No pede. ¡GEMITARA! ¡Los cojes! Que lo dices ¡Va marche!! ¡Eyyy! ¡Es muy bueno, eh? ¡Va, por tirar! ¿Quiere tirar? ¡Oh! ¡Oh, bicho! ¡Matará! ¡Matará! ¡Oh! ¡Va, Quedita! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! 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 ¡Ahí! ¡Eso! ¡Muévelo! 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 ¡Ay! ¡Sube los pantalones! ¿Qué? Ahí vi su poca calidad eso, eh. ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo pegado! ¡Boles! ¡Boles de granos por donde fichamos! ¡Boles! Es tuya, aquí está. Buena, buena el flanco, aquí está. Buenísima, buenísima. Tres, dos, Messi. ¡Mexi, coño! ¡Vamos! ¡Es caliente, tú! ¡Mexi, coño! ¡Mexi, coño! ¡Está bien, está bien, está bien! Un aplauso para los dos. Partido durísimo contra Immanuel. La verdad que ha sido uno de los partidos del día. Hay gente que decía por ahí que era final anticipada, pero bueno, el partido sabías que sería duro. ¿Cómo se ha dado y cómo te has notado tú? Después de una media lesión y tres vómitos, creo que tengo que estar muy contento. La lucha hasta el final. Odio perder, por tanto no puedo estar contento, pero bueno, he dado lo mejor. ¿Tenéis que hacer una predicción entre este Blackman contra Immanuel en la final? Una predicción, hombre. Immanuel, claro, que Blackman. Vale, familia, pues vamos ahora. Ya tenemos ganadora de las chicas. Ya sabéis, si queréis ver todo el torneo entero, lo tenéis que ir a ver al canal de Ari. Y ahora tenemos la final masculina. Immanuel contra Marc García, contra Blackman. Ari, ¿quién crees que va a ganar tú? Mojate, mojate, va. Pero tengo que mojar, tengo que mojar. Vale, me mojo así tú, luego te mojo. Venga, va. Yo voy con Immanuel. Vas con Immanuel, eh. Vale, pues yo voy a ir contra ti, voy a ir con Blackman. Creo que han mostrado muy buenos triples. Pero bueno, veremos qué pasa. Espero con los chicos. Hago el sorteo, hago el sorteo ahora. ¿Cuál es? Blanco, negro, es para sacar. Blanco, negro. Negro, blanco. Blanco, huap. Huap. Negro, saca Black. Buena suerte. ¡Go! Con uno, pero no, gracias. Exacto. Vale, vale. Más por delante. Venga, va. No me creo. Este mano nunca se rinde. Este mano nunca se rinde. Este mano nunca se rinde. Me estoy. Hey, hey. Venga ahí. Venga ahí. Venga ahí. Venga ahí. Blackman. 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 Venga. Uy, buena defensa, Ponyo. Con falta. Eso que es. Eso que es. Eso que es. Eso que es. Se va. No. Espectacular. Qué buena defensa. Falta. Hey. Left. Left right. Vamos, Ponyo. Uy. Vamos que no. Ese es falto, eh. Ese es falto, eh. Ese es falto, eh. Ahora, ahora. Micro, micro. Va, va, va. Valor, va. No tienes ese valor. Va. Va. Es el tuyo. Va a ser la excelente, por favor. La excelente, la excelente. No bulto. Nada ahí. Nada ahí. Nada ahí. Eh. Hombre, ¿no? Estudia esa. Sí, más dos. . Esa es la buena. Más uno. Sí, sí, sí. No, Valo, va. Valo, Tink, Tete, va. Cuatro. ¡Araque! 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 ¡Pasa uno! ¡Es igual! ¿Cómo que no pita? Pero si no han fallado toda la vida estos sí que fallan No tienes, eh Grande Manol, grande Manol ¡Comba! ¡Las tres patas de Manol! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Póngame la pelu en directo, tío! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buena defensa! ¡Eso es! ¡Tira la bola! ¡No pasa nada! ¡Dómez! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Malanina eso! ¡Malanina eso! ¡Malanina eso! ¡Malanina eso! ¡Malanina eso! Una polla ese maldito ¡Yo sí! ¡Muuh! ¡Muuh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a meter la gana, va! ¡Vamos a meter la gana! ¡Va! ¡Volve! 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 ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Volve! ¡Venca abuelo! ¡Qué pita! ¡A mí me salta pita, tío! ¡A la pita! ¡A la pita! ¡No se queda sin hacer lugar a edición! ¡No pones niéndoles! ¡¡Vamos a la pita! ¡Vamos a dar paul! Buen rebote, buen rebote, dale, dale. Cuenta ya, eh, la posesión. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Bien! 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 Son dos, son dos. Séptima falta. Son dos, son dos. La séptima ya son dos. Tres por tres, lleva siete, está la séptima, son dos. Es uno más dos, es uno más dos. Sí, sí, es uno más dos. Es que igualmente son más dos. Sí, es uno más. ¡Honro! ¡Manol! ¡Va! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 Bueno, señores, por un fuerte abrazo para Kendall y para Immanuel, que se lo han llevado. ¡Nada más, Oña, espero que os haya encantado! Veréis muchísimo más de nosotros. Iremos a entrenar algún día los cuatro juntos, para prepararnos para los partidos del Team Barcelona jugando en el Hub Distrito contra el resto de equipos de toda Europa. Representaremos a tope a la comunidad española, Ari, ¿sí no? Algo que decir, algo que apoyar Vamos a poner esos 10.000 euros Vamos a ganar, no hay otra opción Muchas gracias, chao, chao